Este lunes se inauguró en el Museo Nacional de Antropología el XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, pieza clave tanto en el trabajo arqueológico como en la impartición de justicia en la sociedad. Durante el acto, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia destacaron que la antropología forense es una de las ciencias con mayor crecimiento en México. Muestra de la comunión entre investigación histórica y criminalística que promueve esta ciencia fue el homenaje que se rindió el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco que vivió de 1921 al 2015. ¿Quién fue? Investigador emérito de Lina, exdirector del Museo Nacional de Antropología, conjuntado profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y colaborador de diversas instituciones como la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Instituto Federal. Su sencillez, su cordialidad, su generosidad y su sabiduría ganaron el respeto y afecto de los integrantes del Laboratorio de Criminalística de la Procuraduría. Fue para todos nosotros, además de un amigo, un maestro que enseñaba con total entrega, un sembrador de ideas que enseñaba con amor, es decir, con eficacia. Para el maestro Romano Pacheco, el contacto con la juventud le era necesario y transmitir sus conocimientos era su placer superlativo. Me atrevo a afirmar que el doctor y maestro Arturo Romano Pacheco, mi maestro, fue fundador del primer laboratorio de antropología forense en las instituciones de justicia de México. Considero que el trabajo pionero efectuado por el maestro Romano, por el desarrollo de la antropología física y por la antropología forense en nuestro país es indiscutible. Con acceso gratuito a sus más de 80 conferencias magistrales y ponencias, el XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense continuará sus actividades hasta el próximo 28 de octubre.